¿Cómo te llamas y de dónde eres? Hola, mi nombre es Bennifer Moronta, de la República Dominicana. ¿Y qué piensas de la partida de hoy contra Italia? Fue un partidazo, vimos lo que pudimos. Es primera vez que nos enfrentamos contra ellas. ¿Qué te digo? Fue una experiencia más. Nos suma más puntos para los centroamericanos, para los panamericanos que tenemos ahora. ¿Y qué fue clave para ustedes en la defensa, especialmente en la corto parte? O sea, ¿en los cortos ofensivos o defensivos? No, pero en la última parte del partido, en el cuarto periodo, ¿ustedes no tenían goles en el cuarto tiempo? En el último cuarto tiempo, no. Solamente no hicieron un gol en el corto. ¿Entonces qué fue la clave para ustedes en la defensa en ese periodo? Estar bien comunicada, llevarnos de nuestras porteras y sobre todo tener la marca. ¿Y cómo ha estado esa experiencia para ti? Bueno, para mí ha sido una experiencia muy importante, ya que me suma más, como te dije ahorita, para los panamericanos que tenemos ahora en Toronto, Canadá. ¿Y tienes un mensaje para tus fans en la República Dominicana? No, que estamos aquí trabajando y dando el 100%, a pesar de todo. Es una experiencia nueva, como te hubiese dicho. Por eso, venimos del Caribe, jugamos en los Centroamericanos de Veracruz, no fue muy bien. Y como te dije, es una experiencia nueva porque estamos jugando con personas, jugadoras, que todavía no hubiésemos tenido el placer de jugar con ellas. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Bye!